¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí con el tercer grupo de primera secundaria. Ellos van a cantar su canción inédita 2014. La canción se titula No estuvo bien. Y ellas cantan y tocan así. Es difícil olvidarte. Ya no puedo más amarte. No, no puedo más. Como es pensar que siento sin ti no es nada. No es por el color. No, nada es igual. Te extraño y siento que estás junto a mí. He pensado en lo que he hecho y tal vez no fue correcto. No, no subo bien el adiós. No, no subo bien el adiós. No subo bien el adiós. Sé que entiendes lo que siento y que piensas al respecto. No, no subo bien el adiós. 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 No subo bien. Sé que el pasado no hemos olvidado Nada me detiene a estar a tu lado He pensado lo que he hecho y tal vez no fue correcto o no No estuvo bien el adiós, no, no estuvo bien Ese adiós, no estuvo bien